La mujer que yo tenía me anda buscando Pa' pedirme que vuelva con ella La mujer que yo tenía me anda buscando Pa' pedirme que vuelva con ella Ni loco que estuviera La voy a perdonar Esa maldita vieja Me quiere gobernar Ni loco que estuviera La voy a perdonar Esa maldita vieja Me quiere gobernar Ay, me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Se la pasa chismoseando a las vecinas Que por ella me emborracho noche y día Se la pasa chismoseando a las vecinas Que por ella me emborracho noche y día Que me paga cervezas También el trago error No sé por qué ella habla Si yo no soy gorro Que me paga cervezas También el trago error No sé por qué ella habla Si yo no soy gorro Ay, me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Su, 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 su Se la pasa chismoseando a las vecinas Que por ella me emborracho noche y día Se la pasa chismoseando a las vecinas Que por ella me emborracho noche y día Que me paga cervezas También el trago error No sé por qué ella habla Si yo no soy gorro Que me paga cervezas También el trago error No sé por qué ella habla Si yo no soy gorro Ay, me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Oye, loco Saca la galleta Ajá Y ahora aquí es el sabor Ay, me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Oye, compa Ja No sé, no Ay, me quiere gobernar Me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar Me quiere gobernar, me quiere gobernar Como María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Gracias.